Cada lunes a las 11 de la mañana, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Es un programa orientado por estudiantes del Seminario Mayor San Juan Pablo II para iluminar las realidades culturales y religiosas que se encuentran inmersas en la sociedad, como esos agüeros o supersticiones que van en contra de la sana doctrina de la iglesia. Con Don Gildardo, nuestro personaje que atraerá alegría a sus hogares con el Evangelio. Pues él dijo, ellos dijeron, ¿pero quién tiene la verdad? Cada lunes a las 11 de la mañana, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Por la Voz de la Esperanza punto FM Bienvenidos a nuestro programa Él Dijo, Ellos Dijeron, ¿quién dijo? Es un programa de la diócesis de Armenia que se transmite por la emisora virtual La Voz de la Esperanza que realizamos en nuestro centro de grabación del Seminario Mayor Juan Pablo II. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Nicolás, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal esta semana? Hola Andrés, no, supremamente bien, muy agradecido con Dios por esta semana que nos ha permitido vivir. Hoy también con la gracia de un participante, bueno, nuevo, ¿no? Él ya estaba acá en nuestro centro de grabación de La Voz de la Esperanza en otros programas, pero hoy lo recibimos por primera vez en este programa tan especial. Él es Rafael, estará reemplazando a nuestro compañero Alejandro Caro, que en estos momentos está en unas vueltas muy importantes de negocios. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Andrés, Nico. Pero bueno, denos usted como una pequeña reseña de quién es, en qué grado está en el seminario, pero ¿alguna información que nos quiera dar respecto a usted? Bueno, mi nombre completo es Rafael Arango López, soy de Quimbaya, estoy en primero de disipular o en el primer año de filosofía, y bueno, pues muy contento acá en el seminario, teniendo estas vivencias de crecimiento espiritual, y aún más, pues muy alegre de poder compartir con ustedes por medio de este programa. Bueno, entonces los invito a que hagamos una oración antes de comenzar nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que en este programa nos ayude a entender los misterios de su amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que entres hasta lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, ilumínanos y santifícanos, llena nuestra vida de ti. Ayúdanos en esta mañana a poder entender todo lo que estas personas vienen a explicarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy traemos entonces un programa muy interesante, que de verdad es de interés de todos, y sobre todo para que podamos como adentrarnos un poco más en la Sagrada Escritura, que es uno de los pilares de la Iglesia. Entonces hoy traemos el tema de la Biblia y la revelación. Bueno, pero antes de comenzar el tema, yo quiero saludar a un personaje muy particular que nos visita cada ocho días en este programa y viene a hacernos unas preguntas. Hace ocho días estuvo ausente, pero hoy vuelve con nosotros. Ya, buenos días. ¿Cómo han estado? ¡Qué emoción estar por aquí de nuevo! ¡Hola! ¡Qué bendición! Excelente, gracias a Dios, don Gildardo. Para nosotros también es una alegría tenerlo nuevamente por aquí. No, claro. Claro que sí, don Gildardo. Cuéntenos, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal esta semana? Oiga, ¿quién es este muchacho tan preguntón? ¿Quién es ese muchacho, cachetón? ¿Cómo le parece que tenemos un compañero nuevo el día de hoy? Él se llama Rafael. Oiga, pero como que los alimentan allá en el seminario, oiga. ¿Qué les dan allá? Mucho gusto, don Gildardo. Y sí, gracias a Dios, bien alimentaditos. Sí, 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 se ve un bonachón el muchacho. Bueno, pues será también como saludarlo, ¿cierto? Y darle cómo ha estado, mijo. Muy bien, gracias a Dios, don Gildardo. No, ya me cae bien, me cayó bien. Uy, pero le va a soltar el brazo. No, pues es que así se saludan los machos. Bueno, oiga, no, yo quiero contarles pues como una experiencia que he tenido estos días. Ustedes decían, hablaban ahora de la Biblia y de la revelación, ¿cierto? Y pues ahora último, yo como que me estaba interesando un poco por eso. Es que no crean que uno pues como que es ignorante del todo, ¿no? No, también como que se interesa, ¿cierto? Entonces, pues resulta que, que a mí en estos días, ah, porque es que en mi casa cada rato van y tocan los testigos de Jehová. Ah, que si quieren escuchar la palabra del Señor y que yo no sé qué. Y pues que hablan a uno de la revelación de Dios. Pero pues yo como que no entiendo muy bien qué es esa vaina de la revelación. Y muchas veces como que uno como que se va enredando. Y yo me siento a leer la Biblia y me dicen, si un miembro te hace pecar, córtatelo. Y yo, qué susto, Dios mío, bendice. No, 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 como, 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 no, 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 no. Entonces, pues yo sí quiero entender qué es eso de la revelación. Entonces, yo quiero preguntarle, joven Andrés, qué es la revelación. A ver, explíqueme. Bueno, pues primero que todo me parece sumamente importante que usted no se quede con las cosas guardadas. Sino que pregunte cuando tiene una duda. Pues bueno, ¿qué es la revelación? Nosotros entendemos como revelación que es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo. Y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Es básicamente lo que nosotros podemos entender como la revelación. Y es algo muy importante dentro de nosotros como iglesia. Oiga, joven bonachón. ¿Cómo es que llamo usted? Rafael. Disculpe, ¿cómo? Rafael, don Gildardo. Ah, vea, Rafael. Bueno, ¿dónde se encuentra la revelación, Rafael? Mire, don Gildardo, la revelación o también llamada doctrina cristiana o depósito de la fe se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición. ¿Depósito? Exactamente, depósito de la fe. Ah, entonces allá van y meten la fe o ¿cómo es esa vaina? No, señor. Ahí es donde se contiene nuestra fe, las creencias y vivencias que nosotros como cristianos debemos asumir y tener en nuestra vida. Ah, prácticamente es como un lugar como donde están todas las cosas que nosotros creemos y entonces como que aprendemos de ella, ¿cierto? A través de eso. Exactamente. Ah, qué cosa tan mala. Oye, ¿a quién fue confiada esa revelación? ¿A quién se le fue dada? Bueno, pues podemos entender que Jesucristo confió la revelación a la iglesia, pero bueno, ¿por medio de quién? Por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la iglesia tiene autoridad para custodiarla, para enseñarla y para interpretarla sin error. Bueno, pero entonces eso es a la iglesia católica, ¿cierto? Porque los otros no tienen nada de revelación ni nada. Yo pienso eso porque yo he escuchado a los testigos y digo, vaya, almas benditas, ¿cierto? Van a tocarme la puerta cada rato y yo digo, no, eso no puede ser posible. Tantas cosas que hablan de la Santísima Virgen María. No, no, no. A mí me duele mucho que hablen así de la Santísima Virgen María. Venga. Disculpen, es que me pongo sentimental. ¿Qué es la Sagrada Escritura, ver joven bonachón? Bueno, don Gildardo, la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios, que fue puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y es el conjunto de los libros inspirado. Ese compendio lo llamamos Biblia. Oiga, imagínense que en una clase, porque oiga, yo también me gorrebo. A veces me voy para el seminario, ¿cierto? Y me siento ya a escuchar allá la clase del padre Juan Pablo y todas esas cosas allá. O sea, y del padre Lemus, un saludo muy especial si nos escuchan. Y entonces yo escucho que hablan de que nosotros tenemos una cosa aparte de las otras iglesias, ¿cierto? Que no solamente la Sagrada Escritura, sino también la tradición de la iglesia. Que es como, por ejemplo, ¿cierto? Como los nombres de los reyes magos. Gaspar, Melchor, Baltasar. Como que eso no está en la Biblia, pero eso nos trae la tradición. Otras cosas como la asunción de la Virgen. Entonces, yo quiero preguntarles, explíquenos, explíquenos, ¿qué es la Sagrada Tradición? ¿Qué es este Pilar tan bello? Bueno, como usted ya lo decía, don Gildardo, y yo creo que usted como que ya sabe más que nosotros. Claro, no, la humildad sobre todo, ¿cierto? Ha aprendido ya mucho en su larga vida. Bueno, ¿qué me está queriendo decir este muchacho? En sus siete quincenas. Bueno, entendemos que la tradición es la palabra de Dios que no está contenida en la Biblia. ¿Cómo es esto? O sea, no es la que no está contenida en la Biblia, sino que ha sido transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por estos mismos a la iglesia. Estas enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe, como por ejemplo nosotros tenemos el credo. También están contenidas en los documentos de los concilios, en los escritos de los santos padres de la iglesia y también en los ritos de la Sagrada Liturgia. O también la podemos ver en el modo en el cual nosotros celebramos nuestra liturgia. No, y eso que ahorita me está diciendo que yo sé mucho, es que yo a veces voy con la abuela ya a jardinear y escucho esas clases y vea, le voy a dejar un datazo. De esos datos que uno queda como impresionado. Imagínese, ahorita que dice usted Biblia y es que viene del término Biblón, colección de libros. ¿Cómo me vieron ahí? Muy bien, don Gildardo. Venga, ¿y quién es el autor de la Biblia, del Biblón? A ver. Mira, don Gildardo. Porque tiene cara de, no, de ser un sofista. El autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo, ¿sí? Y como autores secundarios o los instrumentos de los cuales Dios se valió fueron los agiógrafos. Por ejemplo, el profeta Isaías. ¿A qué? ¿A, a, 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 agiógrafo? Los agiógrafos, exactamente. Aquellos que, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, escribieron las sagradas escrituras. Entonces, le estaba dando los ejemplos. El profeta Isaías. ¿Cómo quién dice hombres? San Mateo. Puros hombres, ¿cierto? San Pablo. Vea. Y así sucesivamente, todos estos autores. Eso tuvo que haber sido como mucha gente, ¿cierto? O porque se imagina, o Dios un poco desocupado porque imagínese escribir ese libro tan grande y tan largo. Una cosa muy, 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 pero es muy bonito lo que dicen esas sagradas escrituras, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted sí las lee? Claro que sí. Bueno, hay que leerlas, hay que meditarlas. Bueno, ¿qué es la inspiración bíblica? Bueno, la inspiración bíblica básicamente es una gracia específica que concede ¿quién? Como ya había dicho Rafael, que concede el Espíritu Santo. Esta inspiración es por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar a los demás hombres, como conocemos ya en cada uno de los textos o de los libros sagrados que tenemos en nuestra sagrada escritura. Todos ellos han escrito por medio de esa inspiración que les ha dado el Espíritu Santo. Como quien dice, el medio por el cual se revelan las cosas de Dios es la inspiración, ¿cierto? Entonces imagino que Dios inspira y a través de esa inspiración revela sus cosas, ¿cierto? Sus vainas, que yo soy la Santísima Trinidad y todas esas cosas tan bellas que nos enseña la sagrada escritura, ¿cierto? Oiga, venga, no dejemos hablar a este muchacho que siempre mantiene como tan cachado, hola. Sí, se mantiene como muy tímido siempre. Hola, increíble. Así será en el seminario. Yo he visto que no. Es muy hablador, muy hablador ese muchacho. No, es un loco, prácticamente. Bueno, oiga, Nicolás, tan bello este muchacho, este muchacho sí. ¿Cuáles son las propiedades de la Biblia? Bueno, don Gildardo, las propiedades de la Biblia son la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre todas las partes de todos los libros. Eso quiere decir que no está separado del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento. La inerrancia, eso quiere decir que no contiene errores en lo que ataña a nuestra salvación, porque está inspirado por Dios y Dios nunca se equivoca. Y la verosidad, contiene las verdades necesarias para nuestra salvación. Y la tercera, que es muy importante, la santidad, la Santa Biblia, porque procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. Oiga, qué belleza, qué emoción, ¿ah? ¿Cómo se divide la Biblia, Andrés? Bueno, la Biblia se divide en dos grandes partes, como ya lo había dicho nuestro hermano Nicolás, que son Antiguo y Nuevo Testamento. Y a su vez, los libros del Antiguo Testamento se dividen también en libros históricos, libros didácticos y libros proféticos. Y también es importante reconocer que cada libro se divide, primero en capítulos y segundo en versículos. Oiga, como quien dice eso, está como muy organizado, como muy bello. No, es que Dios es como un orden muy espectacular, ¿cierto? Oiga, ¿qué contiene el Antiguo Testamento, joven? Don Gildardo, el Antiguo Testamento contiene los libros inspirados y escritos antes de la venida de Jesucristo. Son 46 libros. Los libros históricos del Antiguo Testamento son 21. Y son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos cinco forman el Pentateuco. Josué, Pentateuco. Vea, qué nombre tan bello. De cinco. Sí, señor. Pentateuco. Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Crónicas, primer y segundo libro de Esdras, el libro de Tobías, Judit, Esther y primer y segundo libro de Macabeos. Oiga, qué cosa tan maravillosa. También los libros didácticos del Antiguo Testamento, que son siete. Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Los libros proféticos, que son dieciocho. Los cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías. Les gustaba profetizar a esa gente. Hola, dieciocho. Para que vea, Ezequiel, Daniel y los doce profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahún, Abacub, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Oiga, ¿eso es solo el Antiguo Testamento? Sí, señor. Oiga, ¿qué testamento tan largo? Solo son cuarenta y seis libros. Cuarenta y seis, Ave María Purísima. Oiga, pero hay que leerlo, hay que leerlo. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento, Andrés? Bueno, a diferencia del Antiguo Testamento, que eran cuarenta y seis libros antes de la venida de Jesucristo, en el Nuevo Testamento están condensados, están contenidos los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo. Estos libros son veintisiete. Primero que todo, los libros históricos del Nuevo Testamento son cinco, los cuatro evangelios que ya conocemos y los hechos de los apóstoles. También tenemos los libros didácticos del Nuevo Testamento, que son veintiuno. Las catorce epístolas o cartas de San Pablo a cada una de las comunidades, ya sea a Romanos, a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y también tenemos Hebreos. Y también están las siete epístolas o cartas llamadas católicas, que son las de San Pedro, las de San Juan, también está la de Santiago y la de San Judas. Es importante reconocer que dentro del Nuevo Testamento, el único libro profético es el del Apocalipsis, escrito por San Juan. A estos como que tanto ya no les gustaba como la profecía, ¿cierto? Como los otros que, ave María, dieciocho. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta, pero una pregunta muy cercana al corazón. ¿Cuál es el pasaje bíblico, la cita bíblico que a ustedes digan? ¿Qué cosa tan bella me instruye en mi vocación? A ver, joven Rafael. Don Gildardo, pues a mí la cita bíblica que más me llena es Mateo, capítulo 16, versículo 24. Disculpen esta tos tan berraca que te... Es que veas que estos queimas no favorecen mucho. No, tranquilo. El aire acondicionado. No, es que... Oiga, ¿por qué no apagan esos aires acondicionados? A las 10 de la mañana cae con aires. Bueno, esta cita bíblica a mí siempre me invita a que debo dejar todo por el seguimiento a Cristo y debo hacerlo por medio del servicio a los demás. A ver, joven Andrés, cuéntenos. Bueno, la cita bíblica que a mí más me gusta, la que más me ha llamado la atención, la que más me ha tocado durante mis años de seminario es COP 1, 21. En una traducción dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero me gusta mucho otra traducción que habla de desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo a ella voy a volver. ¿Por qué? Me parece muy importante el hecho de reconocer todo lo que tenemos en nuestras vidas, todo lo que yo tengo en mi vida. Y es que básicamente es el hecho de reconocer que todo lo que tengo es gracias a Dios. Y si algún día me falta lo que tengo en este momento, pues no pasa nada, porque yo he de volver al vientre de mi madre a un desnudo como estoy en este momento. Bueno, y don Kilar también no me ha preguntado, ¿cierto? Pero yo lo voy a decir porque él sabe cómo soy yo. Oiga, así como ha metido el muchacho. Sí, yo soy así. A mí la cita bíblica que más me mueve el corazón es la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y dice, y me ha dicho, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y pues es que en medio del camino, de la vocación, uno encuentra muchas debilidades dentro de uno, ¿cierto? Y se reconoce cada vez más humano. Y en ese reconocimiento como hombre, como ser que peca, que cae, que es débil, puedo ver a Jesús que hace la obra en mí, que a pesar de todo lo malo que soy, me sigue escogiendo y me sigue llamando todos los días. Y no sé, esta cita bíblica me mueve muchísimo el corazón. Cuando me siento triste, cuando voy a la capilla y de verdad siento que soy indigno, la recuerdo. Y es que anteriormente a eso, San Pablo habla de una espina que uno lleva en la carne, que siempre le está recordando la debilidad de uno, siempre le está recordando a uno que uno cae. Entonces, en esa espina, el Señor le dice, bueno, ¿cuándo me vas a quitar esa espina? Le reclama a San Pablo al Señor. Entonces le dice él, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Entonces, cuando me siento débil, voy al Santísimo porque nos debe bastar la gracia del Señor. Oiga, qué cosa tan bella, todos estos muchachos tan espirituales. Dios mío, por Dios santo. Ah, queda uno aterrador. Voy a traer a mi esposa a Encarnación para que los escuche hablar. Ay, Encarnación debe estar allá en la casa preocupada. O sea, yo vine por acá, es que por unos plátanos y mire, me he demorado un montón. No me vas a reentrar a la casa, no me vas a dar almuerzo. Bueno, don Gildardo, ya cada uno de nosotros hemos hablado de cuál es la cita bíblica que nos gusta en este momento, cuál es básicamente el libro de la Sagrada Escritura que más nos gusta. ¿Usted qué tanto ha leído, qué tanto le gusta saber de las cosas de Dios? No sé, de pronto, ¿cuál es el libro que más le ha gustado de la Sagrada Escritura? ¿Alguno que haya leído? ¿Alguno que le haya llamado la atención? ¿Cuál? Ay, a mí me parece muy bello, muy bello. La primera, el primer capítulo de Jeremía, ¿cierto? Que es como un llamado espiritual, como... Mira, desde el vientre de tu madre te escogí. Desde el vientre de tu madre. Imagínense, no me conocía mi mamá, mi mamá. ¿Ah? ¿No me conocía ya doña Grimaneza? Y ya me conocía, papá Dios. Es que es una cosa que me llena de emoción. Don Gildardo, tranquilo, no llore. Porque papá Dios me pensaba, ¿cierto? Me pensaba y sabía más o menos qué iba a hacer yo con mi vida, ¿cierto? Disculpe, don Gildardo, pero... Tranquilo, respire. Su vida está como corriendo peligro ya. Es que uno a los cincuenta y tantos... Por ahí paso hace rato. Bueno, respétame, respétame. Uy, apenas llegó y ya ir respetando a don Gildardo, ¿cómo así? No, por eso es que esas muchachos así tan confianzudos no me generan buena espina. Entonces, ya está creyendo el sentimentalismo. Qué cosa tan bella. Mira, el Señor nos llama, nos llama desde que nacemos, desde el vientre materno. Y nos da una vocación, una vocación muy especial. Bueno, pero no, continuemos. Es que ustedes me ponen a hablar mucho a mí, yo ya prácticamente tengo... Estoy como, como, como cansado de la voz. ¿Qué es el canon bíblico? Que yo he escuchado hablando varias veces, Padre Lemus, de eso. Sí, señor. El canon bíblico es el catálogo de los setenta y tres libros, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, que en sí forman la Biblia, y que la Iglesia ha declarado como divinamente inspirados. Oiga, ¿no? Qué cosa tan bella todo lo que me han explicado acá. No, yo estoy muy emocionado, pero yo sí quiero que me expliquen como más cosas de la Biblia. A ver, cuéntenme un poquito todo lo que ustedes han aprendido hoy en ese seminario, todo lo que estudian. Bueno, además de lo que ya hemos hablado hasta este momento, me parece que es importante que usted, don Gildardo, reconozca cuál fue el periodo en el que se escribió este libro sagrado, cuál fue el periodo en el que se escribió la Biblia. Y bueno, como sabemos que está el Antiguo y el Nuevo Testamento, es importante que reconozca que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y el siglo II, pero antes de Cristo. A diferencia de los libros del Nuevo Testamento, que estos fueron escritos en la segunda mitad del siglo I. Los libros sagrados se escribieron al principio en papiro y más tarde en pergamino. Y bueno, podrá usted preguntarse, ¿qué es esto? Bueno, el papiro es una planta que abunda en Egipto, la cual, por así decirlo, desilachaban y las iban pegando y quedaba como una lámina en la cual escribían. Y el pergamino es una piel de cabrito que permite ya no solo escribir por un lado como si fuese una lámina, sino por las dos caras e incluso podría llegarse el caso de que se pudiera reutilizar. Originalmente la Biblia estaba escrita en rollos, es decir, en largas fajas de papiro o de piel, como habíamos hablado, piel de cabrito, unidas en los extremos a dos bastones en torno a uno de los cuales giraba. Entonces se podía enrollar pues largos, largos papiros, por así decirlo, y se podía escribir muchísimo de cada uno de estos testamentos. Y bueno, otra información que le podremos brindar es, o sea, básicamente ya le hemos hablado mucho en este momento respecto a la Biblia que nosotros tenemos como Iglesia Católica, pero en algún momento usted podría llegarse a perder porque hay diversas Biblias. Entonces, no sé, cuéntenos usted un poquito, Rafael, respecto a qué otras Biblias existen o a qué otras Biblias usted también conoce. Claro que sí, además de la Biblia Católica, que es única, completa y verdadera, existe la Biblia Hebrea y las Biblias Protestantes. La Biblia Hebrea solo contiene 39 libros del Antiguo Testamento. Por tanto, rechazan 7 libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento que forman la Biblia Católica. Los protestantes, por su parte, admiten solamente el libre examen. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno ha de leer e interpretar la Biblia a su manera, sin necesidad de someterse a la autoridad de la Iglesia. A las Biblias Protestantes les suprimieron algunos libros que están en la Biblia Católica. Además, en los libros que se conservan, modifican algunas palabras para apoyar sus ideas erróneas. Además, carecen de notas y comentarios. No tienen aprobación de la autoridad de la Iglesia. Muchas son editadas por las sociedades bíblicas. Algunas dicen, versión del original llevado a cabo por Cipriano de Valera. La mayoría de ellas suprime varios libros del Antiguo Testamento, como lo son Sabiduría, Judit, Tobías, Eclesiástico y el primer y segundo libro de Macabeos, entre otros. Y algunas también suprimen libros del Nuevo Testamento, como las Epístolas de Santiago, de San Pedro y de San Juan. Oiga, y eso que me parece muy importante lo que dice Rafael, muchísimas gracias por esa información, es que eso de leer la Biblia al libre examen está mal, porque hay que tener unas bases sólidas y sobre todo unos fundamentos y unos pilares canónicos para poder interpretar muchísimas cosas de la Biblia, conociendo que la Biblia está cargada de géneros literarios que hay que saber interpretar y que uno no puede interpretar como quiere. Y abro la Biblia y pongo el dedo y digo aquí, ¿esto fue lo que me dijo el Señor? No, eso no se puede hacer. Porque uno no le tiene que decir a la palabra lo que ella le tiene que decir a uno, sino que ella es la que me tiene que hablar a mí, porque es Dios hablándome a través de estos escritos. Oiga, Andrés, ¿puede leerse cualquier Biblia? Bueno, pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque puede contener errores doctrinales o morales, cualquier otra que usted esté leyendo, y para evitar esos errores, un católico solo debe leer Biblias con notas y explicaciones aprobadas por la misma Iglesia Católica. Rafa, ¿cómo leer la Biblia? Mira, la Iglesia recomienda la lectura de la Biblia porque es un alimento constante para nuestra alma, la cual produce frutos de santidad, es una fuente de oración, gran ayuda para la enseñanza de la doctrina cristiana y para la predicación. Recordemos el Concilio Vaticano II, que exhorta a todos los fieles con insistencia a que por la frecuente lectura de las Escrituras aprendan la conciencia eminente de Cristo. Y bueno, don Gildardo, usted decía desde el principio que había empezado a leer la Sagrada Escritura y por momentos entendía las cosas de un modo literal y sonaba como un poco fuerte. Entonces, aquí le vamos a dar unas pocas disposiciones, unas disposiciones para que sepa qué se debe tener en cuenta a la hora de leer la Sagrada Escritura para entenderla de verdad, para entenderla de un buen modo, de un modo correcto. Estas disposiciones de las cuales nos habla Andrés son fe y amor a la Palabra de Dios, una intención recta, piedad y humildad para aceptar lo que Dios nos dice. Es recomendable leer los Evangelios diariamente durante unos cuantos minutos. Incluso San Jerónimo nos decía, lee con mucha frecuencia las divinas Escrituras. Es más, nunca abandones la lectura sagrada. A la luz de las enseñanzas de la Iglesia, la Biblia nos permite conocer el modo de salvarnos y reconciliarnos. Y eso solo puede lograrse conociendo, amando y encarnando la vida de Jesucristo. Oiga, qué cosas tan impresionantes para el alma, ¿cierto? Que ahondan en el espíritu. Oiga, miren cómo estoy hablando desde que estoy con ustedes, ¿ah? Sí, señor, ya parece todo un teólogo. Ave María, ¿ah? Es que no, yo soy filósofo o teólogo. Escuchándolos a ustedes allá en ese seminario, como hablan de bonito, ¿ah? Y son muchos los que tienen ustedes que estudiar. Esto no es cualquier cosa. Imagínense, nueve años uno allá en un seminario. Bueno, yo sí quiero hacerles una última pregunta. Ustedes me disculparán. Yo tan preguntón, ¿cierto? Tranquilo, don Gildardo. Bueno, ¿por qué es importante la Biblia? A ver, joven Andrés. Bueno, es una pregunta que toca mucho el corazón. Porque es punto fundamental para cada uno de nosotros como seminaristas. Siempre todo lo que hagamos debe estar en referencia a la Sagrada Escritura. Me parece que la Sagrada Escritura es muy importante, ya que en ella se contienen todas las verdades de fe reveladas. En ella se contienen todas las palabras de Jesucristo, todo lo que Él hizo, todo lo que sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Me parece que es el libro más importante que nosotros, que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro hogar. Porque la palabra nos da vida, porque la palabra es nuestro alimento espiritual. Con la palabra básicamente vamos a poder ser felices, somos felices y vamos a llegar a una vida plenamente realizada, a una vida de fe, a una vida de oración. Y con la Sagrada Escritura vamos a llegar a la salvación. Básicamente lo que yo pienso de la Sagrada Escritura, de la Biblia. A ver con Rafael. Bueno, yo por mi parte siento que, así como nos lo dice la misma iglesia, debemos tener en cuenta que la Sagrada Escritura es un pilar para nuestra fe, y que nosotros, aparte de ser un pilar para nuestra fe, debemos tenerla como un pilar para nuestra vida. Porque así nos ayuda a construir una fe sólida, pero también a vivirla de una manera plena. La relación con nuestros hermanos, con nosotros mismos, nos va a llevar a una vida en gracia y plenitud, que va a ser algo muy agradable para nosotros mismos y para todos los que nos escuchan. Bueno, a ver, acá el joven Nicolás, a ver que nos cuente. Ah, porque es importante la Biblia. Bueno, la Sagrada Escritura es el manual del cristiano. Allí encontramos todo lo que tenemos que hacer. Si uno quiere ser un buen cristiano, si de verdad quiere aplicar lo que uno escucha en la Eucaristía, debe leer la Sagrada Escritura, y debe hacerlo todos los días, como si fuese un manual, y más que un manual, como si fuese una forma de vida. Entonces, el saber interpretar qué es lo que me dice la Palabra de Dios a mi contexto, al momento de mi vida en donde estoy leyendo, donde estoy leyendo, bueno, cada pericopa, cada pasaje bíblico, y saber qué es lo que quiere Dios de mí, es algo que sería laudable y que deberíamos hacer diariamente. Y bueno, finalmente lo que nos parece más importante es saber, usted, don Gildardo, aprendió el día de hoy, qué tal le pareció todo lo que hablamos, qué tal le parecieron cada uno de los temas y nuestras explicaciones. ¿Se aprendió harto hoy? Oiga, qué cosa tan impresionante. Bueno, pues yo ya sabía algunas cositas, porque... La humildad ante todo. Escuchando el padre Lemus y ayer el padre Juan Pablo, como que uno aprende mucha cosa, ¿cierto? Pero no, de ustedes aprendí mucho. Muchísimas gracias, mi Dios les pague. Sobre todo que hay que leer la Biblia. Con responsabilidad. Y sabiendo que hay unos pilares, que hay que saberle interpretar según como dice la iglesia, que hay muchas Biblias, pero que solamente se puede leer la católica porque es la única verdadera, la confiable, la apoyada teológicamente. Entonces, una invitación para todos. Leamos la Biblia con responsabilidad. Bueno, agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes. A don Gildardo, a Rafael, que nos está acompañando en este programa. Esperamos contar con la presencia de él en muchos otros programas de ahora en adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos siempre a la orden y a Andrés, que nos ha acompañado desde hace un tiempo para acá y que de verdad estamos muy felices con su presencia en este programa. Muchas gracias por tenerme siempre en cuenta para este programa. Bueno, y a todos ustedes, queridos oyentes, los esperamos cada lunes a las 11 de la mañana. También les recordamos que pueden descargar la Play Store, la app de La Voz de la Esperanza, o nos pueden encontrar en YouTube y Facebook como La Voz de la Esperanza Diosesis de Armenia. Feliz y bendecida semana para todos. Que la terminen de pasar supremamente bien. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.